Un futuro más positivo, más calidad de vida, más naturaleza, más humanidad, más oportunidades, más prosperidad. Entre Nubes Café nació como un pequeño negocio de producción de flores, fresas y salsamoras en Apaneca, Aguachapán. Posteriormente se convierte en cafetería y panadería y fue creciendo hasta llegar a ser un lugar de eventos. Cuando nosotros comenzamos, sabíamos muy poco del rubro en el que estábamos entrando. Costaba encontrar buen café, costaba encontrar personas que lo supieran hacer, no teníamos idea del equipo que íbamos a necesitar. El primer año fue triste, no entraba la gente, no sabíamos cómo hacer para que entrara la gente. La relación con mi empresa ProBemiBac inicia cuando vimos que teníamos que ponernos serios en hacer crecer el negocio. Actualmente Entre Nubes Café produce su propia marca de café que exporta a países de Europa como Italia y Alemania. Nuestro café no lo podíamos procesar, entonces Bac me apoyó a adquirir equipo de procesamiento. Su equipo para procesar café contribuye positivamente al medio ambiente, ahorrando, ya que reduce hasta 20 veces el uso del agua en el proceso de despulpado y lavado del café en el beneficio. Esto reduce sustancialmente el impacto ambiental. Dado que somos un negocio familiar, somos muy conscientes de la importancia de proteger el medio ambiente. Para el tratamiento de las aguas negras, éstas son llevadas con regularidad a la planta de tratamiento ubicada en Apaneca. Ser ambientalmente amigable tiene sus beneficios. Para mejorar nuestra facturación eléctrica, presenté una iniciativa para que me apoyaran con un proyecto solar. Se instalaron 40 paneles solares, mediante los cuales funciona todo el equipo de cocina y de cafetería, y la iluminación de toda el área de restaurante y sus jardines. Entre Nubes cuenta con una variedad de servicios financieros, entre ellos el POS del BAC, que nos permite aceptar todas las tarjetas que traen los turistas. Otra gran fortaleza que tienen los servicios financieros es la plataforma electrónica. Podemos hacer todas nuestras operaciones ahí. Podemos pagar planillas, podemos pagar proveedores y otras obligaciones fiscales que tenemos. DAC nos ha ofrecido financiamiento a través de su Crédito Verde Positivo. Es un crédito flexible que le va a ayudar a usted a ser más positivo con el ambiente. En mi caso, cocinas modernas con motores energéticamente eficientes, a un sistema fotovoltaico que ya suple parte de mi necesidad energética. Así que no lo dude, esto le va a facilitar a usted como empresario poder tener una tecnología más amigable con el ambiente, lo cual después se traduce en más clientes, en más ventas. En mi empresa, Propemibac, impulsamos el espíritu empresarial, apoyando ideas de negocio que con su innovación y procesos de producción, siembran las semillas de un futuro más sostenible para El Salvador. Por su visión y compromiso en generar acciones que impacten positivamente en su comunidad y en el medio ambiente, hoy reconocemos a Jorge Alberto Garza Hernández, de Restaurante Entre Nubes Café, como el empresario VAC Positivo 2024. Mi empresa Propemibac.